¡Buenas, buenas! ¿Cómo va? Buenas a la música, eh, hoy al principio. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hoy tengo bastante para comentarles. El día sábado, el que no me siga en Instagram... No les voy a pedir que me dejen el follow en Instagram. Compense, compense. Bueno, el que no me sigue en Instagram, posiblemente no lo vio, pero el sábado... ¿El sábado fue? Sí, sí, el sábado a las 8 de la noche en un centro cultural se hizo la juntada de cibercirujas. Muy entretenido, yo nunca había ido. Tenía un amigo que va seguido, lleva al hijo y todo. Y me estuvo muy bueno. El evento está bueno. Lo que tratan de hacer es recuperar hardware, donar a fundaciones o si no, por ejemplo, hacen como un ciber ahí. Hay como, no sé, 10 máquinas con un quake. Entonces te podés poner a jugar el quake. Después otros recuperan arcades viejos. ¿Qué más vimos? Un juego con una tira de LED muy simple, pero muy divertido. Había cola para ese juego. ¿Era un juego? Ah, creo que lo tengo grabado. Ay, no bajé los videos. Bueno. Un juego que es una tira de LED RGB. Que lo que tenés que hacer es que con un puntito verde hay unos puntitos rojos que van bajando por la tira. Y cada vez que el puntito rojo va a tocar el punto verde, tenés que vibrar el comando. Y eso lo que haces es como que te comes el puntito rojo. Muy bueno. Muy bueno. Nada, y la idea que llegas con el puntito rojo, perdón. Con el puntito verde arriba de todo. Muy bueno, muy entretenido. Lo que tiene bueno ese juego es que es fácil de entender para un chico como para un adulto. Y es entretenido para un chico y para un adulto. Muchos padres con hijos. Me pareció un muy buen ambiente eso. Porque no se suele ver en eventos de informática, usualmente, que vayan con los hijos. Yo me acuerdo, por ejemplo, con los eventos que hacíamos con Café Look. Algunos iban con los hijos también. Y eso estaba bueno. Pero hace mucho no iba a un evento donde los padres iban con los hijos. O también iban en las familias de entera. En un momento voy a entrar en una familia entera. Nada, me pareció que está muy bueno. La entrada barata, 2.000 pesos. Y, a ver, barata. Bueno, obviamente todo va a ser relativo, ¿no? Para barato. Pero no es que te arranca la cabeza. Estaba más cara la cerveza que la entrada. Así que nada. Y la entrada, estuve hablando ahí con uno de los organizadores. Que nos contó que la usan solamente para poder hacerle el alquiler del lugar. Y un galpón que es donde guardan todas las computadoras. Que después recondicionan y después deonan. Así que nada, no solamente está bueno que la entrada barata. Sino que ese aporte sirve para algo. Me pareció genial. Y después un juego en un ventilador. Es verdad, Turkin. Bien, bien ahí. Tiene un juego en un ventilador. Que tiene en las aspas. Tiene tiras LED. Entonces cuando gira, se forman imágenes. Nada, es muy interesante. Y hoy me tocó ir a un evento. Que acá hay uno en el chat que lo vi en el evento. Este evento, muy interesante. A ver, si logramos hacer foco. De la policía de la ciudad y la ciudad de Buenos Aires. Muy interesante. A mí me gusta este Congreso Internacional. Por las dudas si no lo oyeron. Tercer Congreso Internacional de Delitos Asistidos Tecnológicamente. Nada, me parece que está muy bueno. Que hoy justamente hablar con Fer eso. Que justo con Fer fue el que me crucé en este evento. Que se hagan eventos. Primero que se hagan eventos de ciberseguridad. Porque no hay muchos, sinceramente. Y segundo, me parece sublime que el Estado y sobre todo las fuerzas hagan eventos. Y estos eventos acerquen a los privados y a los públicos. Porque algo que dijeron mucho en este evento. Y comparto 100%. Y después cuando terminó el evento nos quedamos hablando con alguien de una de las fuerzas. Y le dije que comparto 100%. Es que está esa frase que dice que la seguridad la hacemos entre todos. Y es verdad. Entonces, si vos querés hacer buena seguridad. Se hace entre privados y públicos. Y entre los privados también. Acá en Argentina nos falta madurar mucho. Nos falta madurar mucho a todos. Sinceramente. Europa y Estados Unidos obviamente son más maduros. Donde si tenés un incidente lo tenés que comunicar. Y cuando lo comunicas tenés un tiempo para comunicarlo. Porque si no la afección monetaria que vas a tener es mucho más grande. Y me parece que está muy bueno. Porque eso de comunicar. Más allá de que acá está como mal visto. Como si te pagas algo. Es como, no lo digo, lo oculto. Que no se entere nadie. O los huevos cartoon. Sí, los huevos cartoon. Luis Van Gogh. Muy buenos esos. Otros dibujitos en Flash. Pero más modernos esos. Bueno. Entonces, en otros países es como que está la interacción. Estado y privados es mucho mayor. Y esa fluidez que hay entre privados y Estado. Es muy buena porque ayuda a darle madurez a la ciberseguridad general. En este país todavía nos falta mucho. Y estuvo bueno que se recalcó mucho que la seguridad la hacemos entre todos. Y necesitamos más participación. Este evento, justamente lo que trata de generar es eso. Desde el Estado, desde el gobierno de la ciudad y la policía de la ciudad. Trata de fomentar eso. Que los públicos y los privados nos podamos poner en contacto, sobre todo con delitos informáticos. Que es algo que nos preocupa. Porque piensen que ustedes, si trabajan en un privado, tienen un delito informático. Y van a tener que ir a una fiscalía. En algún momento van a tener que hacer una denuncia. Porque si no, es un problema. Entonces, cuando vas a hacer esa denuncia, necesitas esa interacción con el Estado. Y lo mejor que te puede pasar es que el Estado esté capacitado. Igual que nosotros los privados estemos capacitados. Porque también nos falta capacitación. Es que estemos todos capacitados y todos tiremos para el mismo lado. Esa es la única forma de que la ciberseguridad avance. Así que nada, muy bueno el evento. Felicitaciones a ellos los organizadores. Hay cositas para comentar de posibilidades de mejoras. Pero la realidad es que, como hoy lo comentaba Fer, porque hablábamos. Tal charla no me gustó tanto, tal otra, tal, me gustó más. Le digo, está perfecto. Pero me parece que lo que hay que valorar es que se hace. Antes, fíjense que es el tercero. Antes esto no se hacía. No había interacción. Y era como que los privados no le decían nada al Estado. Y todos trabajábamos independiente. Y el Estado, por ejemplo, a mí algo que me gusta mucho de estos eventos. Es que saber qué está haciendo el Estado con respecto a la ciberseguridad. Puede parecer una boludez. Pero recordemos que el Estado es parte de nosotros. Entonces está bueno saber qué está haciendo el Estado. Y a veces es interesante. Mismo a nosotros nos pasó hoy. Fui acá con un representante del chat también. Y nada, estaban unos chicos ahí de la policía de la ciudad. Y nos acercamos y le preguntamos, che, ¿qué están viendo? Y tenía algo que ver con lo que hace nuestra empresa. Y nosotros ni sabíamos. ¿Se entiende? La empresa que yo trabajo. Y le digo, pero a ver, ¿qué están haciendo ahí? Y nos dice, hace esto, esto. Y la data nos la envían estas empresas. Y dice, che, ¿ustedes qué hacen? Y yo le digo, trabajo en esta empresa. Y el chavo se quedó. Me dice, ah, sí, no lo escuchaste, no. Y nos quedamos hablando ahí. Entonces está buenísimo. Valoro mucho esa interacción. Así que para mí fue un día muy productivo. Aparte con la persona que fui tenía muchos contactos ahí. Así que nos acercamos a varios. Y estuvo muy bueno. Así que nada, felicitaciones a la gente que hizo el evento. Me gustó. Estuvo muy entretenido. Estuvo muy bien hecho también. Hubo break, hubo café, hubo media luna. Estuvo muy bien, sinceramente. Y se hizo ahí en Puerto Madras. Pero nada, muy bueno. Y había mucha gente. Pensé que iba a haber menos gente por las situaciones que vive la Argentina. Día a día. Pero no, muy bueno. Así que nada, cerramos el tema ese. Después, otra cosa que ahí la comentó Luis Pado de YouTube. Pero que no leí el mensaje porque quería hacer el comentario acá. Este fin de semana. Acá que lo pueden ver. Este es el de Capital Federal. Pero si quieren, los FliSol. FliSol son festivales de instalación de software libre. Acá pueden ver toda la información y pueden ver el de cada país, el de cada zona. Entonces, por ejemplo, FliSol 2024. Tiene Argentina. Y a ver, tenés diferentes sedes, ¿ves? Listado de sedes confirmadas para 2024. Pero, mira, Córdoba capital. Ahí estaba Alex. Sábado 27 de abril, de 9 a 19. Y acá tenés toda la info. Bien. Vamos a ir al de Capital Federal. Porque muchos años estuve ahí con la organización. También estuvimos con Café Look, todo. Así que, nada, mi corazóncito está con Cava. Pero, bueno, nada. Vamos a comentar. Viene el FliSol, como les comentaba. La idea principal del FliSol. Y a lo que se ubica el FliSol, principalmente, es festival de instalación de software libre. ¿Qué significa? Que si vos querés meterte en el tema del software libre. Y no sabés cómo empezar. Y lo primero que tenés que hacer es instalar el sistema operativo. Te vas con tu compu de FliSol. Y le decís a la gente, me ayudo a instalar Linux. Entonces, un instalador se sienta al lado. Te va a instalar Linux y te va a explicar un montón de cosas. Particiones, File System. Un montón de cosas te va a explicar. Que te van a dar la base para que vos puedas comenzar. Así que, muy recomendable. Bueno. Nada. Ahí tenés la info. Sábado 27 de abril. Viamonte 2518. Nada. Acá la página, sinceramente, está bastante bien armada. Tenés la cerca, el don de registrarse. Ah, abrí la registrarse. Si vas a instalar el cronograma. Que el cronograma lo dejé acá abierto. Y van a tener bastantes charlas, ¿no? Salir de la ventana. Claramente. Paren que voy a compartirla. A ver. Nada. Quería compartir esto y estaba hablando solo. Paren que no me quedó bien. Y se me ve ahí algo que... Ahí está. Ahí estamos. Bueno. Salir de la ventana claramente significa algo, ¿no? Fediverso. El futuro de las redes sociales. XMPP. Para quien no conozca este protocolo. Es un protocolo muy conocido para mensajería. Para chat. Clear Architecture for Flutter. ¿Quién le da esto? Le da un yankee a alguien, ¿no? Emir Ali. Desarrollador Full Stack. El arquitecto... Biografía. Soy curioso y siempre estoy... No, estoy en español. Después... Bueno. Acá tiene toda la info del señor Emir. No sé por qué está en inglés. Bueno. Cosa le puedo empezar. Arch Linus. ¿No? Plus. Linus Essential. Power Verge. Ven. Acá hay uno interesante. Si les interesa el tema de seguridad. ZerGamer. EGNU Linux. Acá, ¿se acuerdan? Que nosotros hicimos un stream de esto. Y mostré que se puede jugar en Linux. Y mostré cómo instalar Steam en Linux. Cómo jugar al CSGO en Linux. Nada. Se puede. Y los FPS andan iguales o mejor. Librarse del Big Tech. Cómo enseñar y aprender programación. Esta viene bastante bien para los que quieran introducirse en el mundo de la programación. Identidad soberana. La solución de los problemas de identidad en internet. Linus hasta la sopa. Bien. Cultura libre en el hardware. Esto es Open Hardware. ¿No? Para el que no lo sepan. Como existe el software libre. También existe una idea de hacer hardware abierto. ¿No? Que vos puedas diseñar un hardware. Lo compartís. Y cada uno pueda hacerse ese hardware. ¿No? Soberanía digital. Trabajo de campo. Conectando soluciones. Estafas virtuales. Cómo evitar que los adultos mayores caigan. A ver. ¿Quién le da esta? ¿Esta? A ver. Natalia Jiménez Piso. Estudiante ingeniería del sistema de información. Jefa de sistemas en una empresa. Ayudante de la cátedra de inteligencia artificial. Comentarista deportiva. Ciclista. Runner. Madre y no... ¡Ah! ¿Cómo tiene tiempo para todo esto? Una genia. Nada. Bueno. Ahí. Introducción a las comunicaciones. Voy y P. Telefonía. Sin centrales. ¿No? De la vieja escuela. No. Las nuevas tecnologías. Mi experiencia como community leader en Rocky Linux. Rocky Linux es una distro. Cazador de satélites. Algo interesante. Dave Closion. Bueno. Esta puede estar interesante. Esta no sé si es la que dieron en el comparto. Bueno. No importa. Ahora que tengo Linux en la compu. ¿Qué hago? ¿No? Es una de las buenas preguntas. Porque si vas al Flisol. Te ayuda a instalarte. Después de que te instalaron Linux. ¿Qué haces? Bueno. Lo mismo que hacer con cualquier computadora y cualquier sistema operativo. Pero bueno. Seguramente te den algunos indicios de navegadores, herramientas. No sé. Usar LibreOffice y todo eso. Así que nada. Súper recomendable este evento. Generar networking. Compartir ahí con amigos y amigas. Yo voy a tratar de ir. Ya varios me preguntaron. Voy a tratar de ir. No lo puedo prometer. Porque no sé en qué horario. El evento dura desde las 11 hasta las 5 de la tarde. Aproximadamente. Por lo que estoy viendo acá en los cronogramas. Hay días que duran hasta las 4. Hay otros que duran hasta las 5. Entiendo que el evento es de 11 a 5. Así que nada. Voy a tratar de ir. Así que si alguno va. Me tira un mensajito por Discord. Y capaz que nos vemos. Pero no tengo. Hoy por hoy que es martes. Falta un montón para el sábado. No tengo seguridad. Bien. Otro tema. 20 de abril de 2024. Estamos hablando hace 4 días. Porque ya son 12 y 18. No se desconecten. No sean hijos de puta o hijas de puta. No se desconecten. Porque dije que son las 12 y 18. Porque cada vez que digo la hora en el stream. Se desconectan. No se desconecten. Dejen la view. Váyanse a dormir. Y dejen en el celular de costado. Pero bueno. 20 de abril de 2024. 20 de abril de 2024. ¿Qué pasó? Halloween de Bitcoin. ¿No? Y obviamente publiqué ahí en las redes. Porque estamos varios de los que nos gustan las criptomonedas. O nos metimos en el tema de la blockchain y todo eso. Nada. Estuvimos ahí. Voy a hacer un punto especial. Y es con respecto a esto. Hoy en el evento de la policía. Y algo que le comenté ahí. Creo que un comisario estuvo hablando. Y se lo remarqué. Y le dije que estuvo buenísimo. Hoy en la charla de la policía. En lo de ciberdelitos. Fue. Pablito. ETH me sale. Es el usuario de Twitter. Sabatela. Sabatela. Si no me equivoco. Fue Pablo a dar una charla de blockchain. Genial. Genial. Me encantó. Y era lo que hablaba con este comisario. Que hayan agarrado nuevas tecnologías. Y comentarlas en estas cosas. Porque usualmente antes en la charla de. No quiero ser malo. Antes en la charla de ciberseguridad. No eran muy innovadoras. Entonces estuvo buenísimo. Una parte de inteligencia artificial. Sí. Voy a hacer un comentario. No me gustó. No quiere decir que sea mala. No me gustó la parte de inteligencia artificial. A mí no me gustó. Pero van con mucho. Que se haya tratado el tema de inteligencia artificial. Y criptomonedas y blockchain. En este evento. Así que nada. Si hay alguien del evento que lo vea. Felicitaciones. Porque está buenísimo. Que metan cosas nuevas. Volviendo al tema anterior. 20 de abril de 2024. Halloween de Bitcoin. Publicó en las redes. Y ciertas personas. Que se ven que no vieron los streams. Ni los videos del canal. Porque acá en el canal. Si ustedes ponen. Cripto. Van a tener. Todos los videos que hablamos de cripto. Hablamos de cripto. De minería. De blockchain. Tuvimos invitados especiales. Como el mago. Hablamos de NFT. Cuando está el furor de los NFT. Bueno. Más allá de eso. Volvamos. Fue el Halving. Y varios me preguntaron. ¿Qué era el Halving? Porque sé que no vieron nada. De lo que estábamos haciendo. A ver. Halving. Es algo bastante simple. La blockchain de Bitcoin. Está desarrollada. En 2008. Bueno. Cuando se pone a andar la blockchain. Adentro de la blockchain. Vos tenés ciertas tareas. Que son automatizadas. Hoy en día. Se pueden hasta poner aplicaciones. Que se llaman Smart Contract. ¿No? Todo esto lo explicó Pablo hoy. Pero bueno. Yo no soy. No soy tan profesional como él. Pero. Nada. Quiero ir a lo del Halving. Entonces nada. ¿Qué es el Halving? Y. Si. Si vemos acá. Se hicieron varios Halving. Y se van a seguir haciendo varios Halving. Hasta 2140. Aproximadamente. Se van a seguir imprimiendo. Y vean las comillas. Se van a seguir imprimiendo Bitcoin. ¿No? Pero ¿Qué pasó? Pasó el 20 de abril de este año. Los mineros. Que son los que ayudan a hacer los bloques. De la blockchain. Y no voy a entrar a explicar. Que es un bloque. En una blockchain. Porque se van a ver los videos. Los mineros que hacen eso. Y a los cuales. Se le da una ganancia. Que creo que era de 6.25. Ahora. Se les pasa a pagar. La mitad de eso. Se reduce la mitad. La ganancia que tienen los mineros. En el minado. ¿Sí? Eso es el Halving. ¿Qué produce el Halving? Bueno. Produce movimientos en los precios de la criptomoneda. Fíjense. Desde 2000. No me acuerdo. 2008 o 2009. Siempre. 2009. 2009. No sé por qué siempre digo 2008. Bueno. 2009. 2012 se hizo primer Halving. 2016. Segundo Halving. Tercero Halving. 2020. Y 2024. Cada cuatro años aproximadamente. Fíjense la fecha del Halving. Vamos a tener estos Halving. ¿Qué es el Halving? Justamente. Que el minero. Gane la mitad. ¿Sí? ¿Para qué se hace esto? Para reducir la inflación. Porque como se. Se va. A un momento. A dejar de imprimir. Lo que tratan de hacer con los Halving. Es que. Ir acomodando el tema de la. Inflación. En las criptomonedas. Entonces. Bueno. Nada. Tenemos estos hechos. Que son bastante importantes. Para la blockchain. Fíjense que. Acá. Ven. De 6.25. La ganancia. Pasó a ser. A 3.125. ¿No? Después. Igual. Si quieren. Les tiro. Si les interesa. El tema de esto. Vayan a ver. Cómo es el tema. De las ganancias. En la blockchain. Porque no es que. Vos agarrás. Pones un minero. Y te pones a minar directamente. Y te dan. Esas ganancias. No es porque. Hagas un bloque. Te van a dar. 3.25. Porque. La mayoría. De los. De los mineros. Trabajan en. Pules. Y. Van a entender. Porque. Qué pasa. Si vos no. Llegas a hacer el bloque. Lo suficientemente rápido. No te dan nada. Porque. Hay mucha gente. Haciendo bloques. Y un bloque. Se hace muchas veces. Y no se le paga todo. Se le paga solamente al primero. Después se verifica. Bueno. Hay un tema. Y cada blockchain es diferente. La blockchain de Ethereum. La blockchain de cada una de las criptos. Es diferente. Pero. Si les interesa este tema. Estudien cómo es el tema de las ganancias. Porque no es. Vos minas. Y listo. Por eso todos los mineros. Están en pool de minería. Para tener ganancias más constantes. Porque si no. Solamente. Ganarías cuando le ganas. ¿Se entiende? Medio raro. Pero. Investiga en el tema. Porque es muy interesante. Bueno. Porque imaginate. Que si estás minando. Y haces un bloque. Que un bloque lo podés hacer. Dependiendo de tu hardware. El tiempo va a depender de tu hardware. Te den. 3.125 Bitcoin. Estás hablando de. A un precio de 65. Que estamos en la mente ahora. Estás hablando de. Ciento. Casi. Doscient. Doscientos mil dólares. Creo que sí. ¿No? A ver. Si no hice mala cuenta. Para. Calcular. Dije. 65 por. 3. 195 mil dólares. Imaginate. Que si haces un bloque. Y te dan 195 mil dólares. Es medio raro. ¿No? Bueno. Vayan a estudiar eso. Porque no es tan así. No es tan directo. Bueno. Nada. Entonces. Resumiendo. ¿Qué es el halving? Agarran las ganancias. Y se parten a mitad. Nada más. Pero. No es nada más. ¿Qué vamos a hacer ahora? Fíjense. Noviembre. 22. Entonces. Ahora vamos a ver. CoinMarketCap. Que es uno de los lugares. Que solemos usar. Lo ponemos negro. Porque los hackers. Lo usamos negro. Los hackers. Usamos todo en negro y verde. Si vos no usas negro y verde. Disclaimer. Esto es una joda. Si no usas negro y verde. Y rojo. No sos hacker. Y si te pones una capucha. Ganás más skills de hacker. ¿Eh? Ténganlo en cuenta. Por las dudas les aviso. Bueno. Nos vamos a ir. Acá. Abajito. A ver si puedo. Eh. Noviembre de 2012. Parece una línea recta. ¿No? Fíjense. Bueno. Por acá. Marzo. ¿Qué le doy? Julio. Noviembre. Bueno. Acá ya lo están viendo en el gráfico. ¿Qué pasó? Noviembre de 2012. Que encima. Venía en subida. ¿Ven? Esto. Noviembre de 2012. Pa, 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 pa. Y en... Fíjense que si ahora agrandamos el gráfico. Que fíjense el gráfico acá abajo. Si lo ven acá abajo. Ven una línea. ¿No? Pero fíjense que en noviembre de 2012 ustedes compraron a 11 y si vendieron en agosto de 2013 lo vendieron a 182. Se entiende, ¿no? Se entiende, ¿no? Lo que pasa después del Halloween. Bueno. Volvamos a hacer el mismo ejercicio. Esto es la importancia del Halloween. 9 de julio de 2016. ¿Veis? Nos movemos. Acá. Acá tenemos la subida de 2012. 9 de julio. Bueno. No hace falta que le diga mucho, ¿no? Miren. ¿Qué ven acá? Ahí está. ¿Compraste el 9 de julio de 2016? Fíjense que lo que hay que hacer es esperar, ¿no? Claramente. Porque si no, lo único que van a tener son límites. Pero acá es la habilidad de cada uno. Más o menos 7 de julio. Estaba a 600. En julio de 2016. Mirá si vendiste en julio de 2017. Esperaste un año. Y de 600 lo vendiste a 2.900. Bueno. Y vamos viendo los Halloween. Dan como algo. ¿Qué pasa con esto? Ojo. El análisis pasado no tiene nada que ver con el futuro. Tengámoslo en cuenta. No es como en las acciones que es más predecible. En las cripto es menos predecible. Pero tenemos algo que se llama tendencia. ¿No? 11 de mayo de 2020. El Halloween anterior. Vamos a 2020. Pandemia, ¿no? Estamos hablando encima. Oh ya, miren, miren que aparece acá. Miren que aparece acá. Que dije mayo 2020, ¿no? Mayo 2020 compraste esas 6.858. Yo. Yo he comprado acá. Yo compré así 6.900. En poco, obviamente. No compré uno. Imagínate. Si compré un Bitcoin no estaría acá y no me estaría costando cambiar los leds de acá atrás, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Porque con todo esto que les estoy mostrando, si no cambio los leds de atrás y me fue también en la criptomoneda. Porque eso también hay que decirlo. A mí me fue mal. Y yo vivo puteando a Solana porque perdí un montón de plata. Por eso no cambio los leds también. Así que, bueno. Bueno, fíjense que teníamos a 6.000 y acá, pongámosle, un año después, más o menos, ¿qué dijimos? Mayo. Mayo 20. Ni siquiera al año. Mira, vamos al año. Bueno, al año hubo una caída, pero un poquito antes. Once meses. Vamos a agarrar esta pequeña caída acá para no agarrar el máximo histórico. Vamos a agarrar 54. ¿Se entiende, no? Después de halving, en un plazo de aproximadamente un año, se espera algún movimiento. Bueno. Y ahora hay un compartimento medio raro que lo podemos ver. Fíjense. Fíjense que yo lo que estoy moviendo es el mismo periodo de tiempo abajo. Fíjense que el halving fue por acá. Tenemos 20. Más o menos, por acá. Me está costando. Vamos ahí. Entre 16 y 20. Tenemos un comportamiento extraño que es esta subida antes del halving. Así que, ojo. Porque esto puede salir mal. Como puede salir bien, puede salir mal. Entonces, nada. ¿Por qué se habla tanto del halving? Primero, porque los mineros ganan la mitad. Acá, el minado con ASIC, que es el minado que se hace en Bitcoin, está siendo menos performante para el minador. Entonces, nada. Hay un análisis que hacer acá. No te asegura nada, porque el análisis técnico, que es lo que se suele hacer en acciones, bonos y ETF y todas las cosas, que suele servir. Acá no sirve tanto. Acá empiezan con una figura media rara. Esto es el comentario mío. Empiezan con una figura media rara y después te hacen tu futurología. Y te dicen, no, porque acá se cruza la cruz de Cristo con la estrella del judaísmo y sumado a las tendencias arábicas de lo chino. Y te dicen, acá va a llegar a 100.000. Porque me vienen diciendo que va a llegar a 100.000 hace años, ¿no? Bueno. Nada, acá yo se los dejo. Yo le tiro la data, ¿no? Lo único que yo veo es que comparado, fíjense que años anteriores, donde teníamos mesetas anteriores y después pegábamos alto. Este año, 2024, con este halving, tenemos un ascenso rápido antes del halving. Así que nada, yo se las tiro. Pero bueno, nada. Primero, para explicar lo que es el halving de criptomonedas, porque nada, me lo preguntaron varios y dije, bueno, lo voy a explicar en el coso. Capaz que haga un short de esto y lo dejo ahí. Así que nada, resumiendo, halving es la mitad de las ganancias de los mineros. Nada más. Pero que eso suele afectar directamente a los precios de las criptomonedas. Suele afectar, por el pequeño análisis que hicimos en los mismos periodos de tiempo, que es en el plazo de un año, suele afectar. Puede ser positivamente o negativamente. Para los que no se enteraron, ya hay fecha para la eco. Ah, sí, no comentamos eso. Perdón, estuve flojo. Ecoparty. 13, 14 y 15 de noviembre. 13, 14 y 15 de noviembre. 20, 24. Este año en el SEC, 13, 14 y 15 de noviembre. Gran evento. Uno de los más grandes y mejores eventos de ciberseguridad latinoamerica. Indiscutiblemente, y lo digo yo, y no se discute. Ah, no, no, mentira. Todo se discute. Esparen que ya les digo las otras cosas que ya activaron. Call for Papers. O la llamada de papel es para que las que quieran dar charlas se puedan presentar. Si les gusta dar una charla, es un muy buen lugar para dar charlas. Y después está el Call for Village, ¿no? El Call for Village es esos grupitos que se arman, que te dan una mesa o un stand, para que vos puedas presentar los villages. El Village de Blue Team, el Village de Red Team. Y aparte, al tener un Village, tenés como prioridad para dar charlas. Está muy bueno. Para quien no sepa qué es la Coparty, por las dudas, por si nos están viendo afuera, es charlas de ciberseguridad que ya van por los 20 años. Y creo que va a estar muy bueno. Va a haber muchas sorpresas este año. Porque se va a festejar en serio. Y también está abierto el Call for Sponsor. Si alguien quiere con su empresa o con su marca sponsorear la Ecoparty, estaría buenísimo. A ver, ¿por qué digo esto? Porque mientras más sponsor haya, más posibilidades hay que la Ecoparty nos dé mejores cosas y siga teniendo la entrada gratuita, que es lo que nos interesa a todos, ¿no? Obviamente que un evento de nivel internacional tengamos la posibilidad en Buenos Aires de tenerlo, primero y principal, y aparte que sea gratis, ¿no? Así que nada. Si tienen alguna empresa y quieren poner su marca en la ECO, vaya y sponsore porque están abiertos. Mesh-Tastic, ¿sí o no? Uh, mirá, Turkin, qué hijo de puta que tira eso. No sé, decime vos que te estás gastando un dinero en eso. Está cebado, Turkin, ¿eh? Ya está comprando, se va a hacer nodos internacionales, va a tirar satélites, no sé. Yo sigo con mis dos nodos, sigo con mi nodo que está allá y sigo con mi nodo mobile. Hoy lo llevé al centro. Creo que no escaneó ningún nodo nuevo. En un momento creo que te vi, Turkin. ¿Puede ser que lo hayas tenido prendido? Porque agarré la 25 de mayo y me parece que te vi. Te tiré un mensaje y no tuve la acknowledge. Pero agarré la autopista, ¿viste? Y creo que en un momento quedé cerca de donde vos trabajás. No, no tengo ningún nodo nuevo. Está viendo eso. Pero bueno, nada. ¿Sí o no? Sí, obviamente digo que sí. Me parece que está bueno como proyecto para investigar el tema de Lora. Acá está el móvil, digamos. Es un backpack. Le pegué una antenita. La antenita que viene acá. Baja el cablecito acá. Y acá tenemos el dispositivo. Esta es la versión Elitech. ¿Versión 3? No, Heltec. Heltec. Así que nada. Está bueno. Mismo el sábado en Cibercirujas con ahí el amigo Turkin y Marcelo. Creo que era. Y nos tiramos mensajitos ahí. Y nada, funcionó. Por canales cifrados también. Porque usamos el channel cifrado. Y nada, esto está bueno. ¿Qué onda el fin de con Lora? Y eso, Pingocho. Estuvimos probando eso. Yo estuve salida a caminar. Estuve haciendo un par de pruebas. A ver, les soy sincero. No es que esperaba mejores resultados. Yo sabía que iba a tener malos resultados. Pero porque tengo una mala posición. A ver, les cuento. Esto es fantástico. La realidad es que con el consumo que tiene. Que es 0.10 amperes como máximo. Digamos, 10 miliamperes. 10 miliamperes. La realidad es que es una locura lo que hace. Teniéndolo acá en un primer piso. Y en pulmón de manzana. En el balcón. Llegué a los 700 metros. Con la potencia que tiene esto. Anda perfecto. Lo único que sí o sí. Necesitan tenerlo en una terraza. Y necesitan tener altura. Porque la propagación de esta señal UHF. 915 MHz. Es lineal. ¿Eso qué quiere decir? Y que mientras mejor visual tengan entre los puntos. Estos más distancia van a tener. Hubo pruebas que también estuvieron haciendo los chicos. Ahí no me voy a acercar. Pero ahí Turkin con Octa. Y con Fede. Estuvieron haciendo pruebas. Turkin le pegó. Esto que vemos acá. Esto. Perdón. Esto que vemos acá. Con la antenita. Lo pegó. En la parte de arriba de un dron. Autorizado por la ENAC. Obviamente. Lo sacó a volar. Y llegó a ser 10 kilómetros. ¿Qué cojo? 10 o 11 kilómetros. Creó. A gente que estaba sobre el río. Una locura. Sinceramente. Porque con la poca potencia que está así. Así que nada. ¿Qué Marcelo? No te voy a contestar. No te voy a contestar. Te la voy a dejar pasar. El que vive en el de abajo. Me gusta esa respuesta. Amigo de la abogada. Totalmente. El que se sacó la foto. 8 kilómetros. Ahí está. 8 kilómetros. Así que lograron tener un contacto. Los chicos de 8 kilómetros. Con situaciones sumamente adversas. Imagínense que esto estaba arriba de un dron. Y el otro estaba metido en un velero en el medio del río. En una cajita. Con una batería. Digamos. Ninguno de los dos Hawk. Digamos. Está en las mejores posibilidades. Pero. La realidad es que un contacto de 8 kilómetros. Para esto. No está para nada mal. O por lo menos lo que me parece. Así que por ahora viene bien. Así que la respuesta es. Si a Mesh Plastic. Lo único. Hay que tener tiempo. Y un poco de plata. Porque la realidad es que para mejorar esto. Y tener buenos resultados. Hay que poner una caja estanca. Hay que ponerle una batería. Hay que ponerle un panel solar. Hay que tener altura. Para poderlo subir. Todo eso. A una distancia. Bastante buena. Ver. Pasarle un cable. Para tener backup. Por si no hay. Sol. Porque te llovió tres días. Y te quedaste sin batería. Nada. Hay que. Sinceramente. No es barato. A ver. Si es barato. No es que estás gastando una millonada. Estos aparatitos. Salen. 60 mil pesos. Más o menos. Aproximamente. Hay más baratos. Pueden conseguir por 40 mil pesos. Aproximamente. Y si se lo traen de afuera. Salga. Entre 20 y 30 mil pesos. Más allá de eso. Necesitan otras cosas. Para tener buenos resultados. Más que esto. No es que se lo compren. Y van a tener mejores resultados. ¿Sí? No sé si se entendió el resumen. Espero que sí. Así que. Sí. Le digo. Al proyecto. Obviamente. ¿No? Digamos. Si tienen la duda. Y quieren aprender sobre el hora. Está bueno. Porque les da. Una oportunidad. ¿Sí? A ver. ¿Qué más? Vale. Hay que ponernos dos en los puentes de General Paz. Eso sería buenísimo. Pingocho. Eso. Aparte. A ver. En condiciones ideales. Estamos hablando de contactos de 250 kilómetros. En condiciones ideales. Entonces. Si vos tenés línea de visión. Es como que. Podés tirar uno cada. Ponerles. El tema es que también tiene que ver la interferencia. Digamos. Acá en Capital estamos jodidos por la interferencia. Porque como estamos hablando de señales muy baja potencia. La interferencia jode bastante. Hay que esperar que me llegue el batallón de China que compré hoy. No quería decirlo. No quería decirlo. No quería decirlo. Pero compró de todo. El Turki compró de todo. Un zarpado. Igual está buenísimo. Porque nos va a dar acceso. A todo. Más o menos. Turki va a mantener la mitad de la red de Mesh. De Argentina. De Capital Federal. Igual al grupo se está sumando más gente. Yo. Perdón. Pero tuve que mutear el grupo. Ahora hay un montón de gente. Están hablando todo el día. Somos 12 miembros. En este momento. La red está creciendo. Ya hay una sede instalándose en Córdoba también. Así que ojo ahí Alex. Hay una sede instalándose en Córdoba. De Mesh Tactic. Así que bueno. ¿Para qué sirve el aparato? Bien. Buena pregunta. Porque capaz que lo vimos antes y no lo comenté. Este aparato anda sobre algo que se llama Lora. Que es un tipo de señal. De muy bajo ancho de banda. Pero de muy larga distancia. Long range. Entonces lo que permite esto es. En la mayoría de los casos. Son implementaciones agropecuarias. Donde se utiliza mucho telemetría. Eso no quiere decir que se usa para otra cosa. Por ejemplo. También se utiliza para telemetría de satélites. También porque como tiene la habilidad de usar baja potencia. Digamos. No necesitas tener baterías muy grandes. Porque consume muy poco. La realidad es que consume poco. Tiene mucho ancho. Tiene mucho long range. Mucha distancia. Pero tiene baja ancho banda. Digamos. No puedes mandar mucho dato. Se suele usar para telemetría. Telemetría. ¿A qué se le dice? Datos de sensores. Datos de... O mandar algún comandito a algún dispositivo. Bueno. Tiene esas habilidades. Más allá de eso. No solo lo que lo estamos haciendo en este momento. Con estos aparatitos. Este. Y mi router que está allá. Es generar una red. Que se llama mesh. Porque cada nodo se va a interconectar. Y compartir conexión con otros nodos. La idea de esa red. Es que haya una red. Para podernos mandar mensajes. Para decir. SMS. Me mando SMS. Me mando WhatsApp. Sí. Ok. La idea de esto. Es que como tiene. Largo alcance. Poca potencia. Es que sea algo de emergencia. ¿No? De que. Pongámosle. Que se cae toda la red de celulares de la Argentina. O la red de eléctrica. Como estos nodos. Van a tener batería. Y paneles solares. La idea es que. Vos sigas teniendo señal. De Lora. Mientras que. Los otros. Puede ser que se caigan. ¿No? Nada. Sinceramente. Yo creo. Por lo menos a mí. Me mueve más. El espíritu. De aprender de esto. Que todo eso. En Estados Unidos. Vieron los Pepper. Los Pepper. Están. Enamorados. Estaciados. Con esta tecnología. Porque. Nada. Se va a venir el fin del mundo. Y los va a atacar los zombies. ¿No? Ellos lo dicen así. Yo no creo que vaya a pasar eso. Pero. Me gusta. Investigar la tecnología. Obviamente. Entonces. Yo lo estoy viviendo por ese lado. Ventaja que tiene MeshTastic. El proyecto. Propiamente dicho. Que estamos instalando. En estos aparatitos. Es formar esa red. Que nos podemos mandar mensajes. Y aparte. Que nos podemos mandar mensajes cifrados. Vos podés crear canales. Eso lo probamos con Turkin. El sábado también. Yo creo un canal cifrado. Que tengo. Mi router. Mi cliente. Y ahora lo tiene. Turkin también. En su cliente. Entonces. Si yo tengo un mensaje. Cifrado. En ese grupo. Lo van a ver. Porque yo lo que hago. Es compartirle. La llave pública del grupo. ¿Entienden? Entonces. Todos podemos leer los mensajitos. Entonces. Perdón. La llave pública no. Es una. No es. Es simétrico. Es una llave. Una. Una. Ah. Es PSK. Es una PSK. Para el grupo. No es una llave pública. Perdón. No es. Asimétrico. Es simétrico. El cifrado. Pero bueno. Está bueno. Porque yo. En el evento. Le muestré. Un QR. Él le sacó una foto. Y ya le quedó la llave. Guardada. Entonces. Compartimos ese grupo. Entre nosotros. ¿Se entendió? DJ. Te voy a decir DJ. Porque termina en DJ. También sirve. En caso de. Desastres naturales. O corta energía. Sí. Totalmente. No solamente. Para el apocalipsis zombie. Yo lo dije como. Como gracioso. Un extra de los radio aficionados. Sí. Obviamente. Pingocho. Yo creo que lo agarré también por eso. Porque yo ya he hecho pruebas de APRS. No se vio nada. Yo ya he hecho pruebas de APRS. de Packet. Bueno. De los equipos de radio mismo. Cuando fue el corte general. Acá en Argentina. Que es el día del padre. De no sé qué año. Se cortó toda la electricidad en Argentina. Yo estaba usando la radio. Porque agarrás cualquier batería. Que ande entre aproximadamente. Los 11.4 voltios. Y los 15 voltios. Lo conectaba a un equipo de radio. Ahí anda. Entonces nada. Todo el mundo hablando. Estaba en esa época. Nada. Es como. También un poquito ahí. En los temas de radio. Este es interesante el tema de la emisión de este tipo de señales. La particularidad esa de que viaje mucho con poca potencia. Está bueno también. Que no esté tan infectada la frecuencia. Hoy por hoy. Que es una frecuencia abierta. Por lo menos en la Argentina y toda Latinoamérica. Si no me equivoco. Entonces como que la podés usar y no necesitas una licencia. Porque por ejemplo. Los radioaficionados tenemos una licencia. Entonces podemos usar señales de radio. Porque tenemos una licencia que nos permite usar esas bandas. En esto. Como es una banda no licenciada. O una banda abierta. Lo podés usar tranquilamente. Si no tendrías que sacar una licencia. MeshTastic. Tiene una función. De que. En algunos países. Puede ser que. Puedes usar una frecuencia cerrada. Y en vez. El nodo. En vez de tener tu nombre. O el nombre que vos le quieras poner. Le tenés que poner la licencia. Para poder usar esa banda. Que está cerrada para radioaficionados. Por ejemplo. Nada. Está interesante el proyecto. Más allá de esto. Este aparatito. Tiene otras dos conexiones. No solamente. La de Lora. Que es esta antena. Sino que acá van a ver otra antena. Y después. Acá. Tiene otra antena. Que es. Wifi. Y bluetooth. ¿No? Entonces vos. Este aparato. Yo lo conecto. Con mi celular. Y a través de Lora. Mando los mensajes. Esos famosos. Que. Que vieron. ¿No? La particularidad. De la red mesh. Es que vos podés saltar. En otros routers. Teniendo en cuenta. Que el mensaje. No se lo estás mandando. A ninguno de esos. Sino que. Si yo. Por ejemplo. Le mando. Un mensaje a Turkin. Y hay. Tres routers en el medio. Entre. Turkin y yo. Si. Entre Turkin y yo. El mensaje salta. Y llega a Turkin. ¿Se entiende? Y si lo usas. En un canal cifrado. Solamente lo va a poder leer Turkin. Aunque salte por los otros nodos. Necesitas una app. En el teléfono. Para conectarte. Con Lora. Necesitas una app. En el teléfono. Para mandar los mensajitos. Igual. Esto. Acá adentro. Tiene software. Entonces vos te podés conectar. Acá adentro. En una página web. Entonces no necesitas. No es excluyente tener el teléfono. A eso voy. Y aparte. Tiene una pantalla. Que puede recibir los mensajes. Sin necesidad. Que justamente ahora. Se lo voy a mostrar. Sin necesidad. De tener un teléfono. Y acá vos. Le podés conectar cualquier cosa. Lo que tiene bueno. Este dispositivo. Es la flexibilidad. Gente. Nos vemos. A ver si tengo la musiquita por acá. Muchísimas gracias. Por la compañía. Que tengan un excelente miércoles. Y nos estamos viendo hoy jueves. Con un excelente jueves de seguridad. Muchísimas gracias. A todos los follow que fueron dejando. Gracias por esas suscripciones. En YouTube. Recuerden tocar la campanita. Por favor. Y espero su próximo follow. En kick. ¿Sí? Muchísimas gracias. Pau. De vuelta. Tengo que ver las conexiones ahí atrás. Justo. Muchísimas gracias por la campanita. Que descansen. Nos vemos. Chau chau. 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 Ahora. Chau. Gracias.